De vuelta con mucho más de Hello en este jueves y es momento del segmento más gustado por las mamis, Supermamás. Y le quiero dar la bienvenida a Jerry DiCasa, a nuestra psicóloga Melanie Guajardo y también a Susan Fadul, que hoy vienen a compartirnos y darnos consejos referentes a qué actividades realizar con nuestros hijos en temporada de lluvia. Ya se acercan las lluvias, ahora estamos en verano y todos jugamos en el parque y al aire libre, pero ¿qué va a pasar? Todos somos felices ahora. Todo es maravilloso, todo es maravilloso. Exacto, así que lo importante es ver qué podemos hacer, no sé, acá Melanie nos ayuda un poquito con conceptos e ideas de qué podemos hacer con nuestros hijos con la lluvia. Sí, pues hay diferentes actividades que se pueden realizar que manejan otras habilidades, por ejemplo, motricidad fina, vemos que hay muchas cosas que podemos comprar, de repente pompones de diferentes colores, algunas pinzas para poder pasar de un lado al otro, podemos jugar juegos de mesa, que ayudan a que el niño aprenda reglas, aprenda a esperar turnos, aprenda a manejar frustración. Podemos hacer un sinnúmero de actividades dentro de casa que nos van a ayudar a que el niño tenga otras fortalezas. Jugar dentro de casa pueden ser crayones y pintar en los vidrios o también con papel y pintar con las manos y demás. Y ahora lo ideal es conseguir estos rollos que son como gigantes, como de papel manila, papel craft, exacto, de todo, hay de todo. Hoy en día como para que los niños tengan, tú los pones ahí, les das unos crayoles, unas pinturas, tizas, whatever, y ellos se ponen creativos. Sí, exacto, lo que acabas de decir, creatividad, no necesariamente tienen que ser expertos, las mamás que hacer, no sé pintar, ¿dónde los pongo? Ahorita, como le comentaba a Rosetta, hay muchas técnicas canvas que vienen con dibujitos ya listos, con la pintura, y tú puedes colocarlo y que ellos desarrollen, y bueno, lo importante, o sea, que pinten, que ensucien lo que quieran porque son niños y necesitan expresarse. ¿Es el momento adecuado para poder leerle un cuento? Claro, para empezar a leer y para que ellos empiecen a crear cuentos. Si vemos en el tema de, por ejemplo, cosas que podemos hacer, podemos agarrar una bolsa plástica, un poquito de aceite, un poquito de aceite vegetal, y ellos pueden dibujar las letras, o sea, hay cosas que podemos hacer sin ensuciar, sin gastar mucho, que puede ayudarnos a diferentes cosas, tardar bien los rompecabezas. Los tableros didácticos, los que son de maderita, que tienen como una especie de agarraderas, que ayudan mucho, las chiquitas para la fina y las gruesas para, obviamente, el motor grueso y demás, y eso les ayuda muchísimo. Pero también incentivamos al reciclaje, agarramos botellas, plásticas, espaces de algunos alimentos. Las ziplocs, como dijo ella, las bolsitas, eso son lo máximo, porque tú les metes líquidos o pintura, como ella dijo, aceite, harina, pintura, y entonces pueden hacer una letra y la aplastan de nuevo y se borró, y entonces vuelven a arrancar, entonces es como continuar creando. No, y no necesariamente tienes que gastar, el juguete más querido por todos los niños es una cajeta, es una cajeta, y es incentivar su imaginación, que es un carro, una nave espacial, pero lo importante es ir desarrollando y que la lluvia no los deje ni los asuste. ¿Saben que es súper lo máximo que yo estoy empezando a hacer? Agarro como estas tarjetitas de papel y les dibujo diferentes formitas, entonces les entrego las formitas a Susy y yo le digo que me cuente un cuento. O sea, ella tiene tres años, pero llevo esa edad en donde ella puede comenzarse a expresar, entonces ella empieza el lobo, el gatito, no sé qué, y entonces de verdad eso también es hermoso. Claro, pero Melanie, ¿cómo ayuda a nuestros niños el jugar? Los padres tienen que reconocer la importancia que tiene el juego, el aprendizaje para ellos, y obviamente la lluvia no es excusa, no lo pongan frente a un televisor en casa, no lo pongan frente a una tableta, o sea, si son menores de dos años, por favor, incentiven la creatividad. El juego es importante porque maneja la fantasía, los niños tienen fantasías que necesitan solucionar en el juego, ayudan a resolver conflictos, aparte de eso, también les ayuda a manejar lo que es la imaginación, hay un fin de situaciones que pueden hacer, la imaginación no tiene límites, entonces vemos que una de las situaciones es también en el juego pueden manejar todo lo que sean situaciones de agresividad, por ejemplo, cuando decías el cuento, quién es el lobo, qué pasa, cómo resuelve un conflicto, si alguien miente, podemos manejar muchas cosas con el juego, que nos ayuda a conocer al niño, saber qué piensa, cómo está su autoestima, descubrir si algo está pasando, ayuda mucho, por ejemplo, en terapia lo utilizamos cuando queremos ver si hay un tipo de maltrato, o hay una situación que no está bien con el niño. Muy bien, pero ya lo saben, en arroba supermamás.panamá y a través de la página web www.supermamáspanamá.com van a poder tener más información referente a actividades a realizar en la temporada lluviosa, pero tenemos confesión. Correcto, tenemos una confesión, siempre contamos con una confesión de una mami, así que se las voy a leer, para ver quién se siente identificado. Hay fines de semana en los que me invento una gripe, solo para que mi esposo diga, tranquila mi amor, hoy yo limpio, cocino, baño y cuido a los niños. ¿Quién no se siente identificado con él? El que levante la mano. No lo vamos a decir. Dios mío. Oigan, pero muchísimas gracias, chicas. Vamos a tratar de ilustrar esto, hacer un videíto para que las mamis en casa puedan tomar nota y más, pero pueden seguirlos también y aprender, ¿no? Y aprender mucho más. Así que, gracias, gracias, gracias. Y nos vamos ahora con Natty Nuts. Esto fue Super Mamás.